A ver, de violencia, ¿cuánto hay de violencia actualmente? Yo creo que en nuestro ámbito, en el ámbito comercial, puede haber un 50% de comercios donde se ejerce de alguna u otra manera la violencia. Es alto. La violencia, sí, la violencia se ejerce cuando a vos te descalifican o te denigran diciendo o resaltando algo de tu pueblo. Hemos tenido casos así, ¿no? Sí. De hombres, ojo, y la violencia es en la actualidad de hombres hacia mujeres y de mujeres también hacia hombres. O sea, que es recinto. No es que esté, no sea algo de género únicamente o puntual, no. Quien tiene el poder, porque es el encargado o es el dueño, la ejerce a la violencia. Y en eso no hay cuestión de género. En este caso, ¿cuáles son los alcances después de esto? O sea, ¿cuál va a ser la instrumentación desde el SEC para todos estos casos futuros? Ojalá, Dios quiera, no existan. Bueno, lo que nosotros tenemos, ya tenemos. Hemos tenido casos de violencia, ¿no? En un call center fue denunciado, inclusive hasta un hombre, porque aparte de tractar a la mujer y decirle narigona, empujarla, hemos tenido hasta ese grado de violencia. En otro lugar, como en Cencosú, también hemos tenido violencia por parte de encargados. El trabajo es en hacer, tomar conciencia y tratar de que esas personas no estén más en su lugar. ¿Por qué? Porque ya es un acto de violencia cuando el que realiza la violencia sigue en el mismo caso. Entonces, estamos trabajando en eso para obtener los resultados que los trabajadores necesitan. Cambia un poco de tema de un lado al otro. ¿Continente quedó cerrado el caso momentáneamente? ¿O hay que esperar al 30 para ver si es así el cambio de locación? Bueno, tuvimos una audiencia la semana pasada en la Secretaría de Trabajo. Se presentó el dueño que nos aseguró y quedó plasmado en lo que fue el resultado de la audiencia, ¿no? El escrito. Que si bien iba a ser un cierre local, en realidad, se transformaba en un cambio de lugar. Va a salir de acá de la calle Tucumán, del pleno del microcentro, y se va a instalar en lo que va a inaugurar próximamente en Rivadavia. Por lo tanto, esas dos personas no van a perder su puesto de trabajo. Bien, o sea que estaría todo salvado a momento. Sí, estaría todo... O sea, no tendríamos conflicto. Y estas dos personas no perderían su trabajo. Eso ya es la tranquilidad y la seguridad que le podemos dar a los empleados y a sus familias. En rangos generales, volviendo a la segunda parte del año, ustedes reven que las empresas van a poder continuar con todo este vendaval de, digamos, de inflación, de cambio de dólar y demás. Los puestos de trabajo por ahí se ven como aquejados en las empresas que por ahí algunas van a decidir, no sé si cerrar. ¿Tipo de atilugio económico? Y siempre hay una consecuencia. Y cuando hay una consecuencia, quien la paga es el empleado. Por ahí las empresas se ven obligadas a chicar el personal para poder sobrevivir. Por suerte, y gracias a Dios, hasta ahora eso no se está dando en San Juan. Siempre pongo y resalto esto. San Juan es una provincia que sigue siendo... Y cada aumento que se produce a nivel provincial para quienes son sus empleados, los empleados públicos, automáticamente eso es volcado en nuestro comercio. Y hace que nuestro comercio a lo mejor no crezca, pero por lo menos se mantenga. Y eso ya es mucho en el contexto del país, es mucho. Milna, muy amable. Gracias. Gracias.